Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí Si por fuerza tú negaras mi existir Bastaría con abrazarte y comprender Tanta risa yo te di Que por fuerza llevas también sabor a mí No me entiendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida Hoy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tendrá voz determinada Pero aquí tan como allí Que la boca llevarás San amor a mí No soy nada, yo no sé si tendrá No soy nada, yo no sé si tendrá No soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida Hoy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más No soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida Yo no sé si tendrá voz determinada Pero aquí tan como allí Pero aquí tan como allí, en la boca llevarás Sabor a mí Sabor a mí Así mamacita te lo digo yo Porque si te vuelve a la hora, saborate, solo para ti, solo para ti, solo para ti, saborate. Y no hay sol, desde que te fuiste, solo hay tu vieja, saborate, dos cartellas para ti, saborate. Besito de loco, nena, candela y herida, saborate, cariño mío. A mí me pasa lo mismo que a usted adorará, sabor a mí. ¡Darguísimo! ¡Un bolerito!